En lo recorrido del 2016, gracias al trabajo articulado entre la policía, fiscalía y administración municipal, se han podido esclarecer casos de homicidio, hurto y desarticulación de bandas dedicadas al microtráfico de alucinógenos en la Perla del Fonce. Es por ello que reconociendo el trabajo y con el fin de brindar herramientas que permitan fortalecer los procesos adelantados por el CTI, la administración local les hizo entrega formalmente una camioneta marca Chevrolet 4x4 diésel, modelo 2016. La coordinadora de la policía judicial CTI San Gil expresó su agradecimiento por la entrega de este vehículo que facilitará los desplazamientos del personal para la atención de actos urgentes y judicialización. Este es el reflejo del compromiso que, como administración municipal, en cabeza de su alcalde Ariel Fernando Rojas, se tiene para con la seguridad del municipio.